Hola a todos, bienvenidos a otro video de Proyectores Indigo. En esta ocasión traigo un proyector muy especial que nos prestó la marca para hacerles un video y mostrárselos a ustedes. Es el modelo INL2156 de Infocus. Es la nueva generación de proyectores que van a empezar a salir. Y la diferencia con los equipos normales que ya conocemos de esta marca, que son DLP y últimamente LCD, es que estos equipos son con tecnología láser. Como pueden ver, el modelo tiene una L, que es lo que los diferencia de los otros, la L de láser. Este modelo específicamente tiene 4500 lúmenes, resolución WXGA. Y aquí lo que vamos a hacer es mostrarles el funcionamiento del proyector. Vamos a sacarlo de la caja. Este es el proyector. Aquí nos lo dieron con cable de corriente, cable VGA. Este equipo es demo, no viene con instructivo ni nada, ni con control remoto. Esto solamente es para hacer demostraciones. Déjenme lo conecto y ahorita vuelvo. Ok, aquí estamos de vuelta ya con el proyector conectado. Y la verdad es que me sorprendió el brillo de la imagen y la calidad. Se me hace sorprendente. Es como si fuera una televisión LED, casi casi. Obviamente pueden ver que viene de una proyección. Pero es impresionante la calidad de imagen, brillo. Como pueden ver, hay muchas fuentes de luz aquí en la oficina. Incluyendo ventanas, puertas y todo. Y la verdad es que no hay pérdida de brillo. Inclusive, si nos vamos al menú, podemos ver en las opciones de imagen. Que está la opción de presentación, la opción de todavía más brillo. La opción de cinema, de juego. Y pues bueno, la verdad, si todavía le ponemos más brillo, se ve todavía más impresionante. Ahorita estaba viendo las especificaciones. Este equipo es WXGA. Estuvimos de hecho instalando hace poco unos Full HD. Y todavía se ve muchísimo más padre la resolución, ¿verdad? Es este... Si hay diferencia, la verdad, con este tipo de cosas. Pero bueno, este equipo funciona perfectamente bien. Tiene 30.000 horas de vida por ser tipo fuente de luz láser. 30.000 horas. Bueno, de 20 a 30. Generalmente siempre duran hasta más de 30. Pero ya cuando sube de las 20, empieza a haber una disminución de brillo. ¿Verdad? Entonces, si tú lo comparas con los proyectores de lámpara normal, pues hay mucha diferencia. Mientras un proyector de lámpara normal te dura 5.000 horas, 6.000 horas y ya empieza a disminuir el brillo, estos no. Bueno, también como puedes ver, a corta distancia te abre un tamaño fácilmente de 85 pulgadas. O sea que bastante bien. Aquí pueden ver, yéndonos un poquito al proyector, tiene aro de zoom, de enfoque, los botones principales. La versión de Full HD y WXGA tiene aquí un arito para mover el axis horizontal del lente. Como pueden ver, tiene ventilas de un lado y del otro. Mismos que les van a permitir poner el equipo en posición horizontal, vertical e inclusive lateral. Entonces, les va a funcionar bien para instalaciones de videomapping en museos y cosas así. Va a estar bastante bien. Vamos a echarle un vistazo aquí a las entradas de video. Tiene dos VGA, uno USB, un video, un VGA, audio in, audio out y LAN. El LAN te va a servir para poder administrar los equipos e inclusive también para poder enviar proyección. ¿Ok? Acepta proyección mediante LAN este equipo. Está súper completo. Tiene garantía de cinco años. De cinco años con la marca. Entonces, también por esa parte vas a estar súper bien protegido. Bueno, el rango de precios ahorita en el proyector Full HD y WXGA anda como en los 24 mil pesos. En el WXGA me parece que ahorita no hay piezas, pero en cuanto haya pues lo van a poder ver ahí en la página. Al menos ahorita sí hay del Full HD al día de hoy para que las puedan revisar. Y así las voy a poner en la liga. Y pues bueno, la verdad es un equipo bastante completo. Con funciones de video inclusive más orientadas hacia el entretenimiento como HDR. Como un input lag bajo para juegos de video. Entonces vas a tener bastante buena calidad con este proyector. Dentro de las opciones podemos ver aquí que inclusive también tiene opción de 3D mediante el Active Shooter de DLP. Las funciones de imagen que ahorita les estaba mostrando. Tiene también para... Case Stone de esquinas que viene siendo el que tiene Epson por ejemplo o BenQ, donde tú puedes agarrar cada esquina y moverla a tu antojo. Tiene también HDMI SEC que te va a permitir inclusive controlar con el control de Infocus ciertos controles por ejemplo de la televisión o de alguna barra de sonido que también sea compatible con esa función. Y aquí te va a ir mostrando las horas. Este por ejemplo tiene 3 horas 20 minutos de uso. Que es el equipo demo que les estamos mostrando. Ahí vas a ver poco a poco como se va aumentando eso. Y aquí de hecho puedes poner logo, lenguaje, pues cosas que cualquier proyector tiene. Pero bueno, la verdad es que por el precio y la calidad que te muestra este proyector vale bastante la pena. ¿Ok? Entonces pues bueno, ahí estamos al pendiente. Cualquier duda que tengan con todo gusto les podemos apoyar. Gracias.